Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pásalas contigo Y amanecer a tus pies Báilale la cor ¡Mama! A veces me pongo celoso y la verdad no somos nada Estoy deseando serlo todo, que estés acompañada Por favor no catalogues como a todos iguales No todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos costábamos, puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pásalas contigo Y amanecer a tus pies Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pásalas contigo Y amanecer a tus pies Aunque sea complicado, igual quiero estar a tu lado Vernos tiempos ajustados, con amor acumulados Los amores a distancia aumentan la pasión Los besos que se extrañan no tienen comparación Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos costábamos, puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pásalas contigo Y amanecer a tus pies Sé que te hizo llorar, de eso no quieres hablar No la quiero lastimar otra vez, no Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pásalas contigo Y amanecer a tus pies